Y se para, se para el mar como los árboles cuando Mau habla Dame la tabla, voy a hacer un 50-50, dame la borra y la capucha Vamos a pintar graffiti, que se llene de colores la city Voy haciendo que la gente se ponga espiritual tal cual Rap, rap, fiki, rap, rap, le da, ma, mata, frikis, motherfucker Voy fumando más que un hippie Y también el mat, man, frikis, voy dando rap, maniquí por la ciudad Clavando toda estabilidad, maniquí, voy haciendo este flow más nuevo KO lo hace insane, también te hago volver para atrás como el tiempo de Lil Wayne KO te lo hace como un rey cada vez que va a rimar en la base everyday Con la clase que te suelta, jugando como si fuera animal Oh, Messi, nigga, all day, ok? No lo pueden parar cuando va disparando los palabras dentro de la historia mental Los raperos quiero porque hablan como en hebreo Pero no cuenten conmigo cuando te letreo alto a slap, yeah Lo hago tranquilo con A, C, Z, I, N, O L, A, R, I, M, A, la clavo con J, N, O L, O, H, A, G, O, C, O, N, D, R, E, F, Q, U, I, L, A Con cada rima, hey, jefe, ves como voy Rap, rap, demoledor, cuando entro a rimar me la marco Mientras me está grabando D, A, N, I, H, A, R, O, Danny Hardcore Vos ves como voy, me la marco con todo el estilo, la rima al día Con los broda, broda, esto no es joda, joda Hasta el protagonismo la rima, yeah Protagonismo en la rima, dicen yeah, eh, eh Cuando lo capamos una y otra vez, eh, eh Como que le vamos a dar ese flow para el paladar Como que todos lo hacemos, todos nos ponemos hasta cantar Me van a preguntar, como que yo lo quiero lograr Tengo demasiadas letras, como que quieren soltar Oye, mi amigo, si yo estoy en esta rima Como que estamos arriba de toda la cima Me van a preguntar, pero yo tengo toda esta materia prima Que sale de esta mente Me preguntan por el flow más que potente De este continente Hace que se le caigan todos los dientes Como que yo lo suelto frecuente Como que yo lo suelto potente Oye, tú dile, ¿cómo incluso podemos fracturar a todos ponentes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? TCO TCO TCO